Hello, it's me, queridos míos. Estamos 8 de la mañana. Entonces me he despertado para colocar las cosas porque... Me voy a Holanda a ver a Eleven Destronados Actual, representando a España en el concurso corte. Y como he colocado todo y no me ha llevado mucho tiempo, pues me sobra mucho tiempo. Y luego he dicho, bueno, pues ¿qué hago todo este tiempo? Porque ya no voy a poder dormir. Así que estoy jugando un poquito al lolete con Thresh Power. A ver cómo va el vuelo y todo. Lo que no ha ocurrido no le ocurre a nadie. Me iba a ir de casa justo después de lo de grabar el primer vídeo. Tengo dos móviles. Uno, el inglés, que no lo voy a utilizar, que es con el que grabó, el ancho. Y el otro, pues el español, el Windows. Justo después de grabar el vídeo, voy a coger el móvil y resulta que por el calor se me ha roto la pantalla. El teclado táctil no funcionaba. Y tenía ahí, pues, las capturas de pantalla del número de la reserva del vol, las capturas de pantalla del número de la reserva de la habitación. Y le digo, joder, ¿y ahora qué hago? Pues que con el otro móvil no tengo internet, no tengo GPS, no sé cómo voy a llegar, no sé qué. Bueno, entonces mi compañera de piso, Melanie, también se le rompió la pantalla por una caída tontilla, básicamente. Y se compró un móvil pequeño, experiencia. Me ha dejado su móvil piedra. Por lo menos puedo llamar, no estoy incomunicado. Gracias a Dios. Después de lo del móvil, me llega un mail diciéndome que mi tarjeta ha sido cancelada porque no sé qué problema tenía. Y digo, ¿cómo se ha cancelado? Vamos a ver, ¿y ahora dónde duermo cuando llega a Holanda? Que voy a pasar cuatro minutos en la calle. Entre Melanie y mi preciosa madre, y mi padre también, desde aquí un besazo de móvil, han podido solucionarme con otra tarjeta de crédito o algo. Parece que el destino no quiere que vaya a el Google. Vamos a ver, vamos a restar a todos los dioses. Para que no me pase nada malo, peor, nada peor. ¡Suscríbete al canal! Venir a este sitio porque aparte de que es barato, entre comillas barato, porque yo creo que aquí alquilaros una habitación. Pero bueno, la página web que me dijo Melanie se llama Hostal World. Y ahí encontré más o menos los mejores precios. Y de los mejores precios que había en Den Haag, la Haya, se encontraba The Student Hotel. O sea, el hotel del estudiante. En cuanto he visto la entrada, he flipado. Y nada, he entrado por aquí, las habitaciones por ahí, la cafetería por ahí. Para lo que miré y todo eso, me parece bastante poco, por tres noches. En el centro de la Haya y las chicas de la recepción súper majas. He visto que tienen un 8,5 en la página web. Una cosa que me ha llamado mucho la atención. Tienes frases como esto. O sea, son frases. Aquí lo pone en inglés. Si el dinero creciera en los árboles, todo el mundo sería un... Me salía naturalista, pero no... Medioambientalista o algo así, no sé. Que creo que no existe la palabra, pero bueno. Se entiende. Bueno, no me enrollo más. Ahí voy. Solo nadar no es solo. ¡Ay, chiii! ¡Paseo, te llamo un paseo! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! Y, saldría pasea. ¿Cómo se vive? ¡Adiós! 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 ¡Ay, qué maldito! ¡Adiós! 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 y ahora vamos a entrar aquí y y y y y y y Se me congelan los labios, vamos a salir ya porque no aguantamos el frio. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo les dije a las peluqueras que lo que quería era resaltar un poco mis mechas pelirrojas, pero no mucho porque tengo que ir a trabajar y tiene que ser un color natural. Pero lo vamos a decolorar un poco, solo un poco para que te salte las mechas pelirrojas. Bueno, bueno, oye, nunca me lo he hecho, digo, bueno, pues vale. Y me vi el color, dije, hostia. Veréis que esto va con el cosplay que voy a ponerme para el sábado. De repente, aparecimos aquí. Cazadores de sombras, yo voy de Jace, bueno, un intento de Jace. Con las espadas y todo. Estamos aquí en el, ¿cómo se llama esto? Anime-con, ¿no? Aquí tenemos las acreditaciones por aquí. Hay muchísima gente de todos los países. Teno Más Teno Más Teno Más Teno Más ¡Gracias! 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 ¡Y se acabó! Ya me voy para Roma otra vez Estoy en el... en el tren yendo para Endoga a coger el avión y sé que voy a volver si tenéis oportunidad de venir venid por cierto, aprovecho para decir antes de irme que no puedo grabar tantos videos en Roma porque el trabajo me tiene muerto y cuando trabajo por la mañana llego muy muy cansado a casa pero bueno, que siempre intento grabar videos cuando pueda nos vemos en la próxima ¡Adiós!